muy bueno mi gente de vuelta en tu casa cómo están bueno en esta tarde acá vamos a hacer este vídeo acerca de nuestra planta de mango ya ustedes recuerdan que esta planta pues estuvo llena de flores sólo pudimos conservar dos o tres mangos sencillamente porque si recuerdan ya había pasado el tiempo o sea de que la planta pues habían florecido y por ende tuvimos poca polinización y por eso las flores pues terminaron no dando tanto fruto bueno también eso quiero decirle que incide porque depende del tamaño de la maceta vamos a conseguir mejores resultados esta es una maceta prácticamente pequeña como pueden ver ahora vamos a colocar en esta maceta la maceta más grande vamos a trabajar con tierra normal mezclada con humus de lombriz para ayudar o sea que la planta pueda conseguir nutrientes y lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacar nuestra planta de esta maceta por los lados vamos a bueno que está si se le quita esto acá pero como ustedes ven ese tipo de maceta pues la hicimos para poder abrirla y para sacar mucho pero no puedo hacer muchas fuerzas pero vamos a ver no tenemos a nadie acá en este momento vamos a levantar así y tan simple como es ya tenemos nuestra planta afuera cucaracha ahora vamos a colocarla acá en nuestra maceta pero hay que sacar más sustrato bueno mi gente ya vemos después de nuestro trasplante que le hemos hecho a nuestra planta de mango porque justamente estábamos pensando que ya comenzaban a florecer en enero pues miren ya miren los resultados y está llena llena se viene llenando de flores ahora esperemos tener mejor mejores resultados que el año pasado por la simple razón de que el año pasado no tuvimos tan buenos resultados pero este año esperemos que tengamos tener buena polinización bueno y como le explicaba miren acá la parte que no podamos miren se quedó sin mango porque acá era que tenía un mango y esa se quedó ahí y miren acá no vamos a tener flores en esta en esta rama pues nos vemos cuando la planta esté bueno mi gente de lo vuelto en tu casa aquí estamos mostrando como ha desarrollado nuestra planta de mango luego de haberle hecho nuestro trasplante es bueno que nosotros cambiemos de maceta cada vez que nuestra planta pues si está en una maceta pequeña nosotros la llevemos a una maceta más grande recuerden lo siguiente para nosotros conseguir mejores resultados tenemos que tener pues una maceta más grande dependiendo del tamaño de la maceta entonces serán así nuestros resultados por las siguientes razones porque mientras más espacio tiene la raíz para expandirse entonces mucho mejor será para la planta porque así podrá desarrollarse mejor y así podrá darnos mayor cantidad de resultados una mejor, un mejor, perdón, podrá darnos un mejor resultado o mejores resultados acá miren como les muestro como ha sido el desarrollo de nuestra planta de mango ella ha comenzado a desarrollar primero algunas flores unas que otras flores y otras aún no han salido miren por acá esta fue la primera que salió miren acá la segunda y así sucesivamente van saliendo las flores de nuestra planta de mango miren por acá donde todavía, donde aún no han salido flores pero están ya a punto de salir y acá miren todas, 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 todas las puntas de la planta todas, todas están preñadas y así conseguimos los resultados que andábamos buscando o sea, para mí es gratificante ver como tenemos hoy un muerto bastante florecido no solamente con mango, también tenemos aguacate tenemos, para que ustedes puedan ver un poco miren este limón y una abeja pasó de paso una abeja me está polinizando alguna cosa no creo que pueda hacer tanto trabajo como si hubiésemos tenido más abejas y así, mi gente hemos conseguido nuestro resultado con nuestra planta de mango así que te invito, miren esta maceta tiene es de de 15 o 16 galones y tiene un sustrato mezclado tierra negra con humus de lombriz y gallinaza ya un poco madurada un poquito de gallinaza solamente entonces, que decirte si quieres resultados tienes que sacrificarte un poco y así vas a conseguirlo pues nada mi gente algo muy importante que quiero decirte y es que si quieres ver el desenlace de esta planta de mango cuánto mango tuvimos de ella o sea, cuál fue su cuánto mango desarrolló pues entonces te invito a que te suscribas a nuestro canal y así entonces podrás ver qué ha pasado con esta planta de mango y con otras plantas que tenemos también en floración en maceta y así podrás estar enterado de lo que está pasando en el huerto en tu casa bueno mi gente como ustedes pueden ver ya varios días de que nuestra planta comenzó a florecer pues ya está culminando el proceso de floración bueno, no tanto no porque por aquí vemos que todavía vienen flores bueno, pero algo pequeña ya pero miren realmente ya hay algunos algunas flores que han dejado pues sus frutos podemos ver por acá miren acá miren acá miren aquí miren ya estos dos mangos miren este acá por aquí uno pequeño y así está nuestra planta de mango que decirle vamos a esperar a ver cuánto terminan quedando pero el caso es que esta variedad de mango no es de lo que echan muchos mangos juntos en una sola rama sino que por lo regular siempre son uno o dos nos vemos cuando los mangos estén más deseos con esta imagen de esta flor y estos manguitos pequeñitos que no sé si irán a desarrollarse los dejamos si te gustó el video pues compártelo no olvides suscribirte a nuestro canal y recuerda que puedes encontrarnos como elhuertoentucasa.com y que estamos en las distintas redes sociales no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte a nuestro canal la ch Gracias.